Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les cuento. Las primeras imágenes oficiales del Samsung Galaxy Z Flip 4 han sido filtradas y recorren internet tan rápido como lo cerca que estaría su anuncio por parte del gigante surcoreano. El nuevo plegable de Samsung lucirá una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. El panel tendrá un agujero para la cámara frontal de 10 megapíxeles y la pantalla será lo suficientemente grande para leer mensajes y llamadas entradas. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por HormigaTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!